¡Ay! ¿Por qué te escondes, chivita? ¡Sal de ahí, chivita, chivita! ¡Sal de ahí, de este lugar! Vamos a llamar al burro para que saque la chiva Vamos a llamar al burro para que saque la chiva El burro no quiere sacar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí ¡Sal de ahí, chivita, chivita! ¡sal de ahí, de ese lugar! Vamos a llamar al perro para que saque al burro Vamos a llamar al perro para que saque al burro El perro no quiere sacar al burro, el burro no quiere sacar la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al cerdo para que saque al perro Vamos a llamar al cerdo para que saque al perro El cerdo no quiere sacar al perro, el perro no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, quiero jugar contigo Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al toro para que saque al cerdo Vamos a llamar al toro para que saque al cerdo El toro no quiere sacar al cerdo, el cerdo no quiere sacar al perro El perro no quiere sacar al burro, el burro no quiere sacar la chiva La chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar al gallo para que saque al toro Vamos a llamar al gallo para que saque al toro El gallo no quiere sacar al toro, el toro no quiere sacar al cerdo El cerdo no quiere sacar al perro, el perro no quiere sacar al burro El burro no quiere sacar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar Vamos a llamar a Lola para que saque la chiva Vamos a llamar a Lola para que saque la chiva La vaca si quiere sacar al gallo, el gallo si quiere sacar al toro El toro si quiere sacar al cerdo, el cerdo si quiere sacar al perro El perro si quiere sacar al burro, el burro si quiere sacar la chiva La chiva si quiere salir de ahí Ya salió La chivita ya salió de ese lugar Ya por fin saliste chivita Ya por fin de ese lugar